¿Qué vamos a estudiar para aprender fotografía? Porque el crecimiento de las redes sociales nos ha demostrado que la mayoría crece saber fotografía. Pero yo hoy les voy a hablar sobre qué debemos aprender para hacer mejores fotografías. Sin duda alguna la fotografía se ha vuelto parte importante de nuestras vidas. Porque las cámaras de nuestros celulares cada día son mejores. Y todo el tiempo queremos estar por medio de las redes sociales compartiendo lo que estamos viviendo en experiencias. Pero no quiere decir que todo lo que comparto es una muy buena fotografía o que está acorde a las reglas fotográficas. No es de que ya nada más por el hecho de que tengo una muy buena cámara de celular y hago fotografías para mis redes sociales ya soy un fotógrafo. No, tenemos que aprender ciertas técnicas y bases que nos van a ayudar a mejorar nuestra fotografía. Eso sí, tenemos que aprender las técnicas básicas y estructuras de la fotografía para poder generar un mejor contenido. Y ahora sí decir que somos fotógrafos. Pero volvemos a la pregunta. ¿Qué es lo que hay que estudiar para poder aprender? A ver, déjenme decirles. Sin duda alguna recuerden que la fotografía es un estilo de arte. Y nosotros debemos tratar también a la fotografía como tal. Entonces es importante aprender bien y estudiar sobre este estilo de arte. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos de transmitir y no simplemente es enseñarle a nuestros familiares lo que tenemos y lo que hemos viajado. O cualquier situación en la que estemos y que con nuestro celular simplemente lo vamos a mostrar a los demás. La fotografía, vuelvo a repetir, es un arte. Y esto es lo que merece también el respeto. Por eso debemos de estudiar la fotografía como tal. Aprender el por qué y nos va a llevar a más a demostrar nuestro trabajo de una manera diferente. La fotografía se puede aprender de diferentes formas. No es necesario ir a una escuela sumamente cara para aprender fotografía. Y la mejor escuela que vamos a tener para poder aprender a hacer fotografía es la práctica. Jamás vamos a poder aprender a hacer fotografía correctamente si no practicamos. Sí, la teoría es muy importante. Y en base a la teoría podríamos hablar sobre lo que es el triángulo de exposición, la composición, el encuadre, iluminación, etc. Existen muchas bases que nos van a ayudar a mejorar siempre nuestro estilo fotográfico. Pero no importa que nosotros seamos muy buenos lectores y que todo el tiempo nos la pasemos leyendo sobre la fotografía si no lo practicamos. Entonces déjenme recomendarles algo más. Pero bien, antes que nada déjenme recordarles que ya está disponible nuestra tienda en línea de fotografías en la página de ChuckRossMX.com. En la página de internet no solamente se encuentran estas fotografías que van a poder adornar tu casa, tu vecina, la sala, etc. Lo que tú quieras. Porque además de que se ven muy elegantes, vas a tener un estilo de ChuckRoss en tu casa. Pero de igual forma podrás encontrar en nuestra página de internet los presets para tus videos para que puedas olvidarte de la corrección de color y no tengas ningún problema. Y fácilmente y en 5 segundos puedas hacer la corrección de color sin que tú estés metido en la computadora todo el tiempo. Sigamos con nuestro tema de qué es lo que debemos estudiar para aprender fotografía. Bien, lo que debemos aprender como parte importante siempre, sin importar que vayamos a la escuela o no, o lo veamos en un tutorial de YouTube como ChuckRoss, es aprender a controlar perfectamente el triángulo de la composición. Esto es la base principal de aprender fotografía. Si sabemos exponer perfectamente nuestras fotografías, vamos a poder hacer lo que queramos. Existen obviamente otras técnicas que son importantes como la composición, el encuadre, la iluminación. Pero nosotros no podríamos pasar a estos otros puntos si no sabemos perfectamente controlar nuestro triángulo de exposición. Lo cual es la velocidad, la apertura y el uso. Esto quiere decir que si nosotros no aprendemos correctamente estos tres ajustes, vamos a seguir siendo unos bad ones en la fotografía. Y queremos ser Master Jedis. Que la fuerza te acompañe. Entonces, aprendan a controlar perfectamente y a conocer su cámara. No lo hagan en ajustes automáticos. Controlen siempre su cámara en ajustes manuales. Para que ustedes puedan entender lo que realmente quieren fotografiar. Van a sacarle más provecho a su cámara y a su estilo fotográfico. Por eso, lo que tienen que aprender correctamente es el triángulo de la exposición. Pero bueno, brother, este fue el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden comentarme qué es lo que ustedes buscan aprender a través de la fotografía. Yo soy Chuck Ross. Síganme en las redes sociales. Y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!